políticos, empresarios, con el siguiente concepto, unidos en la diversidad. Están pidiendo un diálogo con el gobierno, yo supongo porque están entendiendo que hay una fuerte tensión política que se está manifestando de manera cada vez más evidente. María Eugenia, gracias por atenderlo. ¿Cuál es tu mirada sobre esto que acabo de describir? Sí, buenas noches, Luis. Bueno, yo lo que creo, al menos yo firmé esa declaración porque creo que la Argentina está enfrentando y está al borde de enfrentar una de las crisis más graves de su historia, incluso puede ser que sea peor que el 2001, que está sordinada por la cuarentena porque cada familia o cada persona que está padeciendo esta crisis económica y social, además de la sanitaria, está encerrado en su casa a solas compartiendo esto con poca gente, pero que una vez que la cuarentena se flexibilice y la gente pueda salir a la calle y contar lo que le pasa y abran los negocios y la gente no vaya a comprar porque no tiene plata o las fábricas, aunque vuelvan, ya puedan volver a trabajar normalmente, no van a tener la producción a full porque no hay quien compre. Va a ser una situación o que haya que seguir, a pesar de que se levante la cuarentena, no van a poder mantener a todo el personal en las fábricas. Bueno, ese es un cuadro que todos los analistas que están mirando los números ya dicen que va a ser así, que nuestra crisis es más grave, que la crisis económica, la caída va a ser la recesión más grave que en países de la región y esto lo hice en un país que ya estaba en quiebra sin fondos antes de que empezara la pandemia. Ante este panorama, lo que nosotros pedimos es que el Poder Ejecutivo y los presidentes de los bloques del Congreso conformen una mesa de diálogo con todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad, del trabajo, de las empresas y distintas personas, porque no hay espacio para estar jugando al gato y al ratón para seguir postergando el enfrentar este tema, que el gobierno no tenga un plan económico y social, que sigan diciendo las vamos a cuidar, el Estado se va a ocupar de todo, un Estado quebrado como es el Estado argentino, que no tiene fondos, no va a poder sacar al país adelante ni reactivar la economía para que haya trabajo, para que la gente pueda recuperarse. Entonces, es un pedido urgente de racionalidad. Hernán Lombardi, buenas noches, gracias. Si nos puede aportar su mirada a lo que estamos conversando. Sí, primero suscribo a todo lo que dijo María Eugenia, y para no superponerme, voy a decir tres elementos básicos, entendiendo que el diálogo siempre fue para nosotros un elemento de construcción. El diálogo es un elemento de construcción y de búsquedas. Pero a mí me parece que hay tres elementos básicos para profundizar un poco. El primer elemento básico es la plena vigencia de la democracia y de las instituciones. Esto se sale con más democracia y con menos democracia. Tiene que funcionar el poder legislativo, tiene que funcionar el poder judicial, no puede haber ninguna búsqueda de impunidad, como describías vos en tu editorial, Luis, sino muy por el contrario, tiene que profundizarse la acción de la justicia. Esto se sale con una clara división de poderes y con los poderes funcionando a pleno. La democracia nunca es un obstáculo, sino es una forma también de encontrar solución. Un segundo elemento que nos parece absolutamente clave es la autenticidad y la franqueza en el diálogo. Si no hay autenticidad y no hay franqueza, y se habla claramente de objetivos que tienen que ver necesariamente con el futuro, va a ser algo frustrado, porque si por un lado a la mañana se pide, vamos a decir, que haya las invocaciones, algunas invocaciones al presidente el 9 de julio, y simultáneamente sale el vocero del presidente, el señor Biondi, a criticarlo y a insultarlo al expresidente Macri, digo, parece, a veces parece en Penélope, ¿no? A la mañana se teje y a la noche se desteje. Por lo tanto, autenticidad y franqueza es un segundo elemento clave para que esto sea posible. Y lo tercero es que el diálogo es un diálogo entre diferentes. Para dialogar entre los que piensan lo mismo no sirve de nada, es un diálogo entre diferentes. El gobierno tiene que gobernar y asumir la responsabilidad de gobernar. Y nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de ser una oposición constructiva, que propone alternativas, que le fija límites al poder, pero no se puede mezclar las dos cosas, el gobierno gobierna y nosotros somos la oposición. Y dentro de este campo, Luis, para profundizar también en tu editorial, tienen que buscar la unidad de las fuerzas del gobierno. A veces yo lo siento a muchos que tratan de hurgar en diferencias entre la oposición. Digo, la oposición está bien, está sólida, es consistente, tiene matices, pero es diversa, pero lo que tienen que buscar es la unidad del gobierno, porque lo que no se puede es, lo que genera zozobra en la población, es esto que yo decía al principio, hasta con la candidatura de Alberto Fernández, bendecida en su momento, o prohijada por Cristina Fernández de Kirchner, eso genera mucha zozobra porque no se entiende dónde está el poder. Entonces, parte del tercer elemento es el diálogo entre diferentes, es el gobierno tiene que estar con la mayor sordidez posible, la mayor unidad posible. La oposición está unida y está bien en eso, pero si no, eso genera mucha zozobra porque genera mucha confusión, porque se confunde la posibilidad institucional de cada uno. María Eugenia, vos sos periodista además, ¿no? Sí. ¿Te puedo pedir un análisis político y periodístico sobre lo que crees que está pasando en el gobierno? ¿Vos detectás una tensión o crees que son análisis superficiales? Bueno, evidentemente quien tiene el poder en el gobierno es Cristina Kirchner y quien tiene un proyecto político que tiene una estrategia y sabe dónde quiere llegar es la Cámpora, que tiene muy claro que está preparando a Máximo Kirchner o a Kicillof como los futuros, el recambio de Alberto Fernández en el 2023. Ellos tienen muy claro cuál es su estrategia. Cristina lo unge candidato a Alberto Fernández porque sabe que ella no llega sola y Alberto Fernández tuvo la misión de proponerle a la sociedad y también al peronismo que iba a ser un gobierno mucho más equilibrado, más previsible, donde no se persiguiera la oposición, donde funcionaran los tres poderes, como yo creo que quiere no solamente la oposición, sino una parte importante del peronismo que se plegó a esa propuesta. Lo que pasa es que quien tiene el poder, quien tuvo la mayoría de los votos y quien tiene un grupo político consolidado con una estrategia que sabe dónde quiere ir es Cristina y la Cámpora, el kirchnerismo, que ellos tienen una visión no democrática para la Argentina, donde quieren la hegemonía, donde creen que una minoría, porque ellos son una minoría, le puede imponer un proyecto político a las mayorías, donde reivindican la violencia política de los 70, donde generalmente sus aliados principales son gobiernos que son dictaduras militares como Cuba y Venezuela. Hoy ha habido un cambio interesante en la postura del gobierno que por primera vez expresa su preocupación y condena la violación de derechos humanos en Venezuela, pero mañana se puede decir. Entonces, ¿cuál es el modelo de democracia hacia donde nosotros vamos? Eso es lo que nos preocupa a gran parte de los argentinos. Muy bien. Hernán Lombardi, le pido la última reflexión, agradeciéndole a ambos que hayan compartido con nosotros. ¿Está habiendo tensiones en el gobierno, como se repitió en las últimas horas, de fuego amigo, o son fuegos artificiales y estamos confundidos nosotros y pueden confundir a la sociedad? A mí me parece que lo mejor que le puede pasar a los argentinos, y yo sé que esto a veces es contraintuitivo, es la unidad de las fuerzas que están en el gobierno. Lo peor que puede pasar es que el populismo sea la versión en el gobierno, pero a su vez también pretenda ser la versión opositora. Es una tradición en las búsquedas de hegemonía política por parte del peronismo ser la oposición de sí mismo. Por lo tanto, lo mejor que puede pasar es que unifiquen personerías, como yo te decía recién, y sobre eso después se puede construir diálogo, pero que unifiquen personerías entendiendo a quienes detentan realmente el poder. No quiero dejar pasar la oportunidad de solidarizarme con todos los ataques contra la libertad de expresión, Luis, y entre otros, vos sos víctima de eso, y también de un homenaje público, porque se dio justo en observo a la giganteca figura de Graciela Fernández Mejía. Graciela es alguien que se pone por arriba y sin ninguna ambición se pone una vez más al servicio del conjunto de los argentinos. Gracias, Hernán Lombardi, gracias María Eugenia Estensoro por el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. Y hablando de operaciones y de juicios abiertos, hay muchas novedades. Una de esas novedades...